en el día de hoy los suquitos de oris les tiene otra receta muy fácil voy a enseñar a hacer una natilla del valle del valle del cauca y colombia linda este lo voy a hacer aquí en esta recipiente usted lo pueden hacer en cualquiera grueso que sea grueso y cuchara de madera es muy fácil es súper fácil aquí tengo harina de maíz ustedes pueden utilizar cualquier harina de maíz por masa de harina la harina que ustedes gusten tengo 300 gramos menos de una libra aquí tengo 300 voy a hablarles sobre esa sobre la panela esta panela es negra bien oscura mire panela bien oscura y se consigue así pequeñitas si usted tiene que la natilla le quede con un color bonito entonces gustan catilla panela oscura también hay azúcar bien es azúcar azúcar bien bien oscura para que esté un color bonito también lo voy a hacer con ciruelas pasas y ahora les voy a explicar esto es para decorar ciruelas pasas ok esto lo dejamos de último para decorar entonces la panela 300 gramos de panela 300 gramos de harina de maíz aquí tengo una cucharada de fécula de maíz o sea maicena 20 gramos de mantequilla media cuchara media cuchara grande y una pizca de sal aquí tengo sal lo que usted coja con eso un pablo de panela de canela un anís y cuatro clavitos eso es todo si vamos a utilizar dos vamos a utilizar dos litros de leche ustedes lo pueden hacer en agua los que no pueden consumir leche lo pueden hacer en agua o la leche que ustedes gusten si entonces vamos a hacer dos litros pero vamos a tener medio litro por cierto punto nos queda muy espesa entonces le echamos un poquito siempre hay que tener de más es muy fácil súper fácil bueno entonces eso les llama acá este vamos a hacer lo siguiente y vamos a hacer los dos litros vamos a echar y los dos litros de leche y una vez allí un litro y dos litros y vamos a dejar medio allí que hacen eso voy a matar en el medio aquí por si la necesitamos 500 500 aquí ok ok bueno eso es por si las moscas si ya sabes que nosotros tenemos que estar prevenidos siempre tenerte más de todo bueno entonces aquí cogemos ya la azufa ya la tengo en el número 2 porque ya la tengo lista entonces hacemos esto miren revolvemos bien que no quede ni un grumo ni un grumo ni un grumo bien revolvido que no quede en grumo de nada entonces le echamos la panela la panela se la pueden echar como quiera esta panela es muy blandita facilita de triturar bueno, entonces echa la panela y le echa la canela los clavos y el anís no le van a echar mucho clavos porque el clavo le da un sabor muy sabroso a la natilla al marja blanco no le van a echar mucho una cosita que le voy a decir sobre el marja blanco el se demoró 3 horas para para estar 3 horas entonces aquí echamos la pizquita de sal una pizquita lo que ustedes cojan lo que ustedes cojan aquí eso es todo y pasamos a la estufa que la tengo ya en el número 2 bueno aquí ya la estufa la tengo en el número 2 le voy a poner 4 ok entonces tenemos que darle y darle y darle nos podemos desprender de aquí nada de grumos miren la mantequilla la echamos cuando ella ya haya espesado y la leche y la maicena la tenemos ahí por si no nos despesa mucho entonces le echamos la maicena con un poquito de leche no le echen no le echen mucha harina de maíz bueno entonces así le damos le damos dando hasta que se demora 40 minutos a una hora bueno ya saben que no se pueden despegar de la olla así vean deben de dar de moverla y moverla así para que ya no se vaya a pegar miren ahí tenemos más leche por si vemos que está muy demasiado espesante le echamos más más leche y aquí tengo la masa aquí tengo la masa para por supuesto por lo menos para hacerlo muy menos ahora no puede faltar los muy menos con la latilla ahora los cuando termina hacer esto mientras se enfría ya tengo la masa lista de aquí le damos así más o menos 40 minutos a una hora y suavecito levantando bueno aquí levantando aquí lleva 20 minutos miren como está espesando miren 20 minutos cuando ustedes hagan empiecen a hacer esta latilla ustedes tienen que tener los recipientes donde la van a vaciar porque eso se va a hacer calientico yo por lo menos la voy a hacer aquí en esta en esta grande ustedes pueden hacer donde ustedes gusten en platos en tazas voy a hacerlo allá y en esta y en esta y en esta ollita no necesitan engrasarla nada de echarle mantequilla nada eso así nomás entonces aquí llevamos 20 minutos miren huele sabroso huele muy rico porque el anís los clavos la canela le da un sabor y un olor delicioso miren entonces le vamos haciendo así miren hay que sacarle ya la canela la canela y lo sacan los clavos y el anís si ustedes gustan le echan el líquido le echan el anís el líquido y hay que sacarle los clavos y y voy a como tenemos medio litro más de leche entonces voy a disolver acá los clavos son cuatro clavos buscando los otros voy a ir revolviendo así y voy a disolver aquí le voy a un poquito le voy a bajar un poquito de debajo a uno entonces como tenemos una cuchara de maicena y tenemos 500 mililitros de leche entonces voy a disolver miren voy a disolver la la maicena con leche si voy a disolver bien disuelta miren se la se la miren y se la echamos tenemos que dejar de revolver miren entonces ya le bajé y aquí hay otro clavo aquí hay otro clavito no bueno entonces le podemos echar el otro medio litro de leche para ya saben disolvimos bien el disolvimos bien la maicena bien disuelta y la vaciamos entonces bien 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 que no queden grumos si miren y la vaciamos si bien que no quede nada de grumos ok y hacemos esto bien bien mezclado suavecito nada de niños en la cocina porque eso cuando empieza a espesar empieza a tirar unas bombas las bombas gruesas entonces aquí miramos seguimos revolviendo seguimos revolviendo y miramos a ver la excusita que hay otro clavo que saca los son 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 un cuadro bueno igualmente igual si si te lo van sacando de pronto se les esconde mucho y sale alguna persona bueno no pasa nada entonces seguimos revolviendo entramos a la contextura aquí ya lleva 30 minutos aquí tengo aquí aquí queda un poquito aquí queda un poquito en el asiento de eso un poquito siempre que no quede ni un grumito ok y se mezcla bien 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 todo recuerden tener los recipientes listos donde la van a vaciar así le damos ya lleva 30 minutos no se pueden despegar de la olla de la paila si si la hacen en leña pues mejor todavía la tradición de Colombia en un bol de leña y en una paila y bastante para toda la gallada entonces aquí les estoy enseñando con con estos dos litros con estos dos litros y medio pero si ustedes quieren hacer menos pues hacen menos si quieren hacer más hacen bueno aquí le falta 10 minutitos más y ya le echamos la la mantequilla con textura mire aquí aquí es donde ya le echamos la mantequilla si le echamos la mantequilla ahí es donde usted le echa la mantequilla y le vuelven bien como dice el dicho cuando ustedes vean en el asiento así bien mire si mire te vuelven bien viene la contextura mire ahí si usted la quiere eh más más es más de impureza recuerde que ella cuando enfría endurece ¿no? igual que el marja blanco el marja blanco si ustedes gustan deja que le esté más oscuro lo dejan otro poquito mire el color tan bonito de esta natilla mire tan bonito el color es aquí 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 ya le sacamos el anís las cuatro clavitos y la canela entonces aquí ya no le va a salir a nadie cuando sirvamos ustedes ya saben que ustedes lo vacían donde ustedes gusten mire 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 que color color tan bonito si mire lo hago bien ahí mire mire la sacamos y esperamos que entonces la leche mire eran eran 500 teníamos 500 mililitros más o sea que fueron 100 más o sea que 2 litros de leche y 100 para para esta natilla de 300 gramos de harina de maíz mire 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 que belleza le pueden le pueden echar mucha harina porque les queda muy muy dura entonces aquí ya lo apago y y le voy a colocar las cibuelas pasas las cibuelas pasas las voy a colocar aquí abajo mire mire las cibuelas pasas las vamos a colocar ustedes la ponen aquí abajo si como ustedes gusten de colocar así porque la mancha de encima esto después vamos a adornarla toda así y le vaciamos la la natilla mire 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 y le vaciamos la aquí le falta más le faltan dos más tengo la bolsa ustedes le pueden si ustedes gustan aquí en este momento antes de apagarlo usted le echan pasas o coco coco rallado coco como ustedes gusten mire vemos esta que esta fea no las vamos a vaciar de una vez mire te hacen así vean esto lo hacen mire 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 como queda así le van a vaciar aquí si ustedes quieren le meten aquí la mitad no lo hubiera hecho antes para que no no haber perdido tiempo mire ya saben mire ya entonces aquí vamos a vaciar con mucho cuidado creo que está bien creo que está bien mire aquí ya está y lo hacen y así lo hacíamos todo lo colocan acá y hacen esto mire yo creo que va a salir nomás esta mire va a salir esta nomás entonces esperamos si salió uno más el moldecito este molde y la que queda acá es para el que la hace la gocha ok mire 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 que no se pegan mire ok bueno entonces mire que no se pegan mire mire este ahora lo vamos a lo vamos a charlar bueno entonces hacen esto mire si como lo vamos hay que esperar que se infree entonces ahora que esté frío en una hora dos horas lo volteamos bueno así cuando esté frío lo metemos a la nevera en las partes frías como acá donde yo estoy no necesitan la nevera esperamos que se infree y y lo volteamos a las partes calientes deben esperar que se enfríe totalmente y a la nevera porque como es en tierra caliente necesita que que el frío la apete entonces nos vemos nos vemos nos vemos más tarde mire salió esa más tarde que esté fría la volteamos para que vean por el otro lado y le echamos un poquito de canela mientras tanto voy a hacer los buñuelos aquí haciendo los buñuelos mire para completar para servir la natilla miren el video lo voy a parar aquí para presentarla entonces entonces la natilla se está enfriando los buñuelos ahorita ya que esté bien fría la natilla la presentamos bueno bueno aquí ya ya frité los buñuelos ahora tengo más esta es la natilla prepárenla es muy fácil de hacer se demoró 45 minutos la vamos a voltear todavía está todavía está tibiecita poquito muy poquito aquí está un poquito que hice hice dos dos pequeñitas de esas ya la probé quedó súper deliciosa bueno entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar aquí en este plato y la vamos a voltear entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar este plato así vamos a voltear como voltear un pastel ok pero digamos el poquito aquí para que el que delice un poquito de agua ya tiene que deliciar por si me no me cuadra bien si me delice aquí bueno listo entonces te les un poquito de agua ahí para que ya le delice entonces hacen los siguientes vamos a volteando un pastel lo voy a perdijar aquí bueno pues así y de una aquí ya de igual hay que poner mucho cuidado por acá miren está suavecito miren qué bonita listo le echa un poquito de agua abajo por si de pronto le quedó mal acomodante usted la mueve si usted la mueve como quiera pero hay que o pesado usted le ponen también le pueden colocar aquí si si ustedes gustan le echan un poquito de coco así por encima yo le voy a echar un poquito de canela miren le echan canela un poquito a gusto y y los puñuelos usted los coloca así aquí que bien bien bacana más o menos se accede decoran la mesa como ustedes gusten ustedes que hacen colocan para la mesa para la mesa colocan la natilla los puñuelos si hacen el maja blanco el maja blanco las hojaldras para que adornen la mesa ya he hecho dos dos videos de hojaldras ok entonces hacen las hojaldras pequeñas y adornan la mesa miren colocan así la pueden hacer en en coquita más pequeña miren esta otra miren miren esta miren esta pequeñita me salieron dos pequeñitas de esas le echan un poquito listo salió para pintura aquí tengo dos que están dorando miren espero que les que esta fórmula les haya gustado prepárenla no digan que es complicado hacerla porque todas mis fórmulas son fáciles nada difícil atreves en hacerla que es fácil ustedes vieron es muy fácil de preparar todos mis mi fórmula son facilísimas voy a saludar a uno de muchos seguidores ya saben si ustedes quieren que le quede más durita si quieren que les quede más dura le merma los 100 mililitros de leche y le echan los dos litros no más si no le vacían los dos litros de una sino que han un poquito para revolverle la mezcla la maicena bueno les voy a saludar a uno de muchos de muchos seguidores lucero cortés damaris jiménez toño antillano colombia mi colombia linda maría díaz cali colombia gaby gaby cali colombia muy todo el mundo de colombia clara mejía palmira clara clara mejía palmira colombia rodrigo salgado cali colombia marina bello no sé a dónde me está siguiendo me está viendo andrea solarte cali colombia uy todo el mundo de cali colombia que bien marleni la clara de usa eeuu trinidad irley lópez españa bueno espero que esta fórmula les haya gustado les den pulgar arriba compartan con sus amistades y suscriban los que no están suscritos suscriban toquen la campanita para que cada vez que yo saque un video les llegue de una chao nos vemos adiós pues chau 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 Gracias por ver el video.